Después de varios años de asesinatos y desapariciones de miles de campesinos y militantes de izquierda, el pasado mes de mayo, el pueblo salvadoreño eligió como presidente de la república de ese país al representante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Mauricio Funes. En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Entre sus primeras declaraciones, Funes manifestó la férrea determinación de su gobierno de enterrar la impunidad y someter a los tribunales a los autores de numerosas masacres durante la década de los 80, perpetradas por el partido Alianza Republicana Nacional, ARENA. Esta organización política, fundada por Roberto D. Augustion en 1985, es responsable del asesinato del monseñor Arnulfo Romero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El movimiento ARENA también es responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellagulia, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín, Segundo Montes y Joaquín López, todos profesores de la Universidad Centroamericana UCA. Esta masacre fue cometida por un grupo de coroneles integrantes del escuadrón Tandona, enmarcada en la Operación Centauro, nombre código de un plan que pretendía desaparecer físicamente a los representantes religiosos que colaboraban o coincidían ideológicamente con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En nuestro gobierno, quien tenga mérito será recompensado, y quien tenga culpa será ejemplarmente castigado. Según Dan Williams, corresponsal de Reuters, el Senado estadounidense asegura que en el asesinato de estos jesuitas intervinieron agentes cubanos radicados en Miami, así como el embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo, cuyo trabajo como fuente de inteligencia consistía en la identificación de las víctimas. Evitar el error comienza por no hacer lo que algunos hicieron mal en este país, ser complacientes con la corrupción, temer y ser cómplices del crimen organizado. siguen matando cristianos por defender una cruz en el pecho. Llegará el día.